El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, realizó un recorrido por algunos de los puntos en donde se realizan cambios de domicilio, previo a las elecciones próximas. Esto implica, es parte del cronograma electoral, parte del calendario electoral, que es dar facilidades a los ciudadanos para que acerquen su nuevo lugar de domicilio a su lugar de votación. Así es que esto también implica y esperamos que incida directamente en la reducción del ausentismo en los procesos electorales y este es un servicio a la ciudadanía. El representante del CNE indicó que son 35 brigadas que prestarán este servicio durante el mes de agosto. En el caso de la provincia de La Suay, tenemos planificadas 35 brigadas, de las cuales 29 son fijas y 6 son móviles. Así es que el día de hoy hemos empezado este trabajo en toda la provincia, en todo el país, y empezamos también haciendo un recorrido para ver el funcionamiento, si es que este ha sido óptimo. Se estima que alrededor de 120 mil personas realicen este procedimiento de cambio de domicilio electoral. Pero realmente, al tener más de 565 brigadas en todo el país, realmente el número será importante en medida que los ciudadanos que han cambiado su domicilio por cualquier situación puedan votar cerca. Pozo dio a conocer además cuál es el procedimiento para realizar el cambio de domicilio. Es la cédula de identidad y también una planilla de servicio, obviamente, que identifique el nuevo lugar de domicilio, y con eso inmediatamente se hace esta validación de cambios de domicilio. Es importante señalar que ahora el Consejo Electoral no solamente ingresa los datos de los ciudadanos, sino luego hace una validación, una fiscalización ya interna, para efectivamente comprobar que sea el domicilio del ciudadano.